Un jurado de Manhattan, Nueva York, declaró culpable este jueves a Donald Trump por falsificar registros comerciales en relación con el dinero pagado a Stormy Daniels para ocultar su aventura. El jurado de la Gran Manzana decidió que el exmandatario es culpable de todos los cargos en su contra. Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales de su empresa, vinculados a un supuesto plan para ocultar historias potencialmente vergonzosas sobre él durante su campaña electoral presidencial republicana en 2016. La condena se centra en las acusaciones de que Trump y su empresa habrían realizado pagos a Daniels, una actriz de cine para adultos, para silenciarla sobre una presunta aventura, con el fin de evitar daños a su imagen pública durante la campaña electoral. Agencia Informativa de México.